Buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 31 de agosto tenemos rueda de la fortuna aquí tenemos que realizar estas misiones que literalmente es una recarga de diamantes o gastar diamantes para obtener cupones y tener la posibilidad de obtener rubies o diamantes de la ruleta luego tenemos inicio sesión consecutivo en el día 10 con esta recompensa luego tenemos el elysian check in iniciando sesión podemos reclamar esta recompensa y recargando diamantes podemos reclamar esta recompensa último día del evento así que pueden reclamar su espíritu de 14 días que es el león rugiente luego tenemos la tienda de gemas aquí podemos obtener alguno de estos materiales con diamantes de color también último día del evento así que aprovechen para gastar sus diamantes porque de el evento ya termina los diamantes de color que quedan disponibles expiran así que el evento termina luego tenemos luego tenemos el fairyland con estas actividades para obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el consumible y gastando diamantes podemos obtener algunas de estas recompensas el de recarga recargando diamantes podemos obtener algunas de estas recompensas luego tenemos la tienda aquí podemos comprar alguno de estos materiales con diamantes de perdón podemos comprar alguno de estos materiales con oro mágico y plata mágico y plata mágica luego tenemos oferta popular también podemos comprar alguno de estos materiales con oro mágico y plata mágica y luego te podemos comprar recursos con plata mágica luego tenemos el fairyland aquí podemos obtener alguna de estas recompensas utilizando varita mágica y varita mágica avanzada luego tenemos hot sale aquí tenemos que recargar diamantes para poder comprar agua nutritiva con diamantes luego tenemos premios de puntuación realizando estas misiones podemos obtener puntos y de acuerdo a los puntos que obtengan pueden reclamar alguna de estas recompensas último día del evento de fuegos artificiales luego tenemos objetivos fuegos artificiales encendiendo fuegos artificiales pueden obtener alguna de estas recompensas y si el servidor enciende cierta cantidad de vueltas a los juegos artificiales pueden reclamar las recompensas de la parte inferior luego tenemos el millonario aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando giros de dados tenemos 10 intentos gratuitos que no son acumulables y después podemos comprar dados con diamantes luego tenemos la recompensa objetivo realizando cierta cantidad de vueltas a lo que es el millonario podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos las actividades de fuegos artificiales realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas el consumible gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas el de recarga recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas y zona de descuento también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas y luego tenemos fuegos artificiales encendiendo fuegos artificiales hay posibilidad de obtener alguna de estas recompensas y luego tenemos carnaval de jardinería aquí tenemos que cultivar el árbol para cultivar el árbol necesitamos agua nutritiva que lo podemos obtener recargando diamantes o comprando con diamantes luego tenemos la recompensa objetivo realizando cierta cantidad de puntos podemos reclamar alguna de estas recompensas aquí también tenemos la vista previa de los árboles y cada una de sus recompensas luego tenemos exhibición de jardinería aquí podemos admirar los árboles y obtener recompensas y también tenemos exhibición personal donde podemos obtener agua nutritiva luego tenemos comercio de jardinería aquí podemos comprar alguno de estos materiales con medalla de jardinería y luego tenemos compras limitadas también podemos comprar alguno de estos materiales con medalla de jardinería y luego tenemos la clasificación de puntos aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando puntos durante todo el evento y la clasificación diaria también realizando puntos en el día 5 podemos reclamar alguna de estas recompensas último día del evento para realizar puntos así que aprovechen los que quieran realizar puntos en este evento para obtener sus recompensas porque es último día para realizar puntos así que bueno gente cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos gente chao 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 chao